Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día, martes, buenos días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado Isaac Valverde, optometrista Por aquellos que estaban preguntando, aquí hasta preguntas hicieron, no te preocupes Isaac Valverde, optometrista, vamos a hablar de qué es la quemosis, qué es eso de la quemosis Vamos a poner mucha atención porque esto es una de las diferentes afectaciones que puede perjudicar su vista Mi estimado Isaac, buenos días, bienvenido Buenos días, Giovanni, activo ahí con saldo Siempre, sí, siempre te veo alegre, contento y feliz Y más cuando hablamos de estos temas que ayudan a la población para estar alerta y ayudar a su salud visual Háblanos de esto, por favor Qué importante que los files televidentes, de verdad, estén en sintonía cuando se abordan estos temas Porque muchos pacientes consideran que es la quemosis, creen que es algo que se quema ¿Por el nombre? Por el nombre, pero no, es una inflamación o una irritación en la parte de la conjuntiva Que las causas son por la nigeria de gonorreica y la nigeria de neisseria, sería la expresión nigeria de gonorreica y neisseria de una de la meningitis Entonces el paciente cuando tiende a tener ese problema Aparentemente puede ser que la gente confunda con un pellejo que se llama aterigio O muchos pacientes consideran que porque se miran en la esclera, en la parte blanca, se pone roja E inflamada como una popa de agua Es por la misma afectación, verdad, de lo que es la quemosis Genera muchos síntomas, entre ellos irritación, visión borrosa, dolor, verdad Aparte de eso, genera una intolerancia a la luz y la persona no puede corregir o puede ver el 100% Estamos hablando entonces que estas son consecuencias, circunstancias o reacción de dos patologías que hacías mención Así es La meningitis Y la nigeria, nigeria de la meningitis y nigeria de la gonorre Excelente Bajo esta situación, esto es una de las manifestaciones que tiene la vista Y muchas personas, vos lo decías, que pueden tenderlo a confundir con el famoso telillo De igual manera pueden creer que es una alergia y comienzan a sentir este dolor Y hasta vimos una imagen donde sale una popa ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, en ese caso, verdad, no estarse tocando Pues porque, como decimos popularmente, ojincándole el ojo Porque muchos pacientes creen que es una pum, verdad Y están traveseando, lastimándose el ojo Lo que se hace es baños de comprensión de agua fría, verdad Y lo que son antihistaménicos Lo importante en eso, Giovanni, es que visite el oftalmólogo Para definir si es o no de la quemosis Y también le va a facilitar las recomendaciones en cuanto a ese tipo de enfermedad Que el paciente no va a tener mejora de insofacto de inmediato, verdad Sino que lleva un proceso, verdad Donde el paciente tiene que cuidarse para no lastimar su ojo o no perder visión Oye, voy a decir, voy a decirlo ahorita Lastimar, dañar, afectar el ojo o perder totalmente la visión Producto de este dolor, producto de esta picazón Producto de esta manifestación, este enrojecimiento Esto, además de, obviamente, ser una situación, una circunstancia, una patología También los lentes pueden afectar Lo que son lentes de protección, no Y cuando el paciente tiende a tener la baja Ya cuando está avanzando la enfermedad como tal Obviamente el lente no le va a servir ¿Por qué? Porque el campo visual va a ver borroso, borroso Y lo que se conlleva a utilizar gafas de sol para que el paciente esté protegido, digamos En ese caso también recordemos algo fundamental, Giovanni Que el paciente, si se automedica, más bien va a afectar más ¿Por qué? Porque a veces, échate esto, échate lo otro Hay una forma de manteca que te dan en los ochentos ¿Te acuerdas? Que te ponían en la cabeza cuando te dolía todo y en los ojos Y entonces lo que hace es generar más o agravar más la situación ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, te automedicas No sabes si ese medicamento es, no es antihistamínico Sino tal vez un antibiótico fuerte, ¿verdad? Que puede ser para la glaucoma, ¿verdad? Que no tiene que ver una cosa con la otra Y lo que va a afectar más o agravar más la situación de su enfermedad ¿Esto le puede dar a cualquier tipo de persona, niños y adultos? Todos estamos propensos Y obviamente, sufrir todas estas consecuencias Vos lo decías, el hecho de poder ir al oftalmólogo Que le revise, que chequee, que verifique qué situación está pasando Y diagnostique Y también, me imagino que esto, cuando ya tiene este diagnóstico Tiene que ir obviamente para realizarse una medida de lentes Porque va a cambiar la grabación de su vista Cuando el oftalmólogo le da de alta Porque ya llega un momento que el proceso, pues ya llega a su mejora, ¿verdad? Cuando el paciente lleva en pie, como decimos Al pie de la letra Al pie de la letra, como el medicamento como tal, ¿verdad? Ya mejora el paciente Y en ese caso, pues cuando ya el doctor le diga, ¿verdad? Ya está de alta, pues en ese caso sí tendría que irse a realizar los exámenes refractivos Para que utilice su lente adecuado ¿Por qué? Porque a veces hay daños irreversibles Entre ellos, el campo visual ya no, ya queda con un atimatismo Hay pacientes que quedan con miopía O hay pacientes como tal que tienen solo la foto o intolerancia a la luz O también puede ser que nunca haya ocupado lente esta persona Así es Le dio esto y a partir de ello va a tener que ocupar lente A veces el paciente tiende a tener un problema en un ojo Y no se da cuenta Y cuando tiene ese tipo de enfermedad En ese momento relaciona Hasta algunos pacientes cuando llegan después de los 40 Y tienen lo que es la previsia Y ellos creen que tal vez con un antibiótico O algo que... O un baño, ¿verdad? Llego agitado ese baño Entonces ellos relacionan ese problema Con el problema de la previsia O con el problema refractivo, ¿verdad? Que es la miopía O el atimatismo Pero no Uno tiene que tener en ese aspecto, ¿verdad? El chequeo Así como van a visitar al médico en general Porque tiene algún problema en su cuerpo, ¿verdad? También es necesario que visite, ¿verdad? El octalmólogo o el octometrista Dependiendo del caso Si se siente con un problema refractivo Oye, mi, viendo estas imágenes También pueden creer que puede ser un vasito que se les reventó Ah, sí Lo que pasa es que si vos te fijás En esa parte puede ser que el paciente considere que sea una pingüéncula Que hemos abordado ese tema acá Sí Pero no Por eso yo le decía a los fieles televidentes Que están en fiel sintonía Es que visiten el octalmólogo ¿Por qué? Porque de igual manera Cuando ya el paciente Tiende a tener ese tipo de enfermedad Puede ser que tenga cierta similitud o parecido, ¿verdad? Pero como se le hace un fondo de ojo Una dolorosa desactiva Es ahí donde se descarta Si es quemosis o no es quemosis Y tiene tratamiento, yo lo decía O sea, pero esto es de atención de inmediata De forma inmediata Porque los dolores son constantes Y los síntomas son devastadores para el aire ¿Aquellas personas que se pueden echar para poder, según ellos, quitar la resecada? Porque pueden creer que también es resecada por tanta picazón o que se rasca Lo que son los lubricantes oculares Pues obviamente hacen su efecto para ayudar, ¿verdad? A lo que es la parte del lobo ocular, ¿verdad? Lo que hace que le ayude para lo que es el polvo, el viento, ¿verdad? O la irritación Pero lo que es la inflamación, ¿verdad? De la quemosis No tiene mejora Por el tanto, puede aplicarse el lubricante ocular, ¿verdad? Pero no le va a ayudar a la desinflamación Porque obviamente esta inflamación es interna En lo que es la parte de la conjunta Oye, estos pacientes tienen que inmediatamente evitar el golpe de sol Estos cambios de clima que le pueden afectar Vos decías viento Por eso es que le recomendaba los lentes o gafas de sol, ¿verdad? Para que el paciente no esté expuesto Porque obviamente como el dolor es fuerte, ¿verdad? A medida que va avanzando la enfermedad El paciente no puede estarse, como decimos nosotros, estarse tocando O estarse rascando, ¿verdad? Porque lo que hace más bien es lastimar el ojo Y se mantiene más tiempo rojo Y aparte de eso, el dolor es fuerte, ¿verdad? Mi estimado Isaac, ¿dónde te pueden contactar a nuestros medios televidentes Si están pasando por esta situación Y quieren tener una asesoría para ver si tienen que ocupar lentes diferentes? Estamos ubicados en vía Sajacinto Del puente 10 para abajo a mano izquierda O nos pueden escribir o llamar al 7642 1842 Como aparece en pantalla El 8945 0340 8945 0340 Nos pueden escribir O seguir en las páginas de Facebook Como Centro Óptico IRI En Instagram Y en TikTok También tenemos en Twin Lo que es Centro Óptico IRI En todas las plataformas digitales Usted puede perfectamente encontrar al Centro Óptico IRI Con el estimado Isaac Valverde Muchas gracias, Isaac, ¿oíste? A ustedes Tomamos una pausa Venimos con más invitados esta mañana Ya volvemos Reconocimientos Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni